Entonces, tenemos dos proyectos que están, uno que acaba de finalizar, el proyecto Bleno que es de la Fundación Eugenio Rodríguez Pascual y luego el proyecto Heracles que es la continuación del proyecto de CICID que tenemos y es en lo que me voy a centrar ahora. Estos dos proyectos están centrados en diabetes, en aplicaciones en diabetes y luego tenemos un proyecto con la Facultad de Medicina en predicción de riesgo de padecer obesidad. Pero me voy a centrar en el proyecto Heracles y Bleno, que lo denominamos uno solo, el proyecto Heracles tiene que ver con la diabetes. Entonces, estos proyectos, lo que hemos estado desarrollando durante básicamente los últimos cinco o seis años, son sistemas adaptativos para ayudar en el control de la glucemia en pacientes diabéticos y, bueno, lo que tratamos es de, a partir de información de sensores y accesorios inteligentes, intentar desarrollar el objetivo final en el que buscamos es utilizar un hardware evolutivo para reducir, ajustar y controlar los niveles de glucosa en sangre de los pacientes diabéticos. Y un subproyecto de este proyecto grande es el proyecto Bleno que os he comentado de la Fundación Eugenio Rodríguez Pascual y que ya está finalizado. Pero como objetivo general es mejorar el control glucémico de los pacientes que tienen diabetes. Y, bueno, pues os cuento un poco primero, aunque uno de vosotros que he visto que estáis en la presentación ya lo habéis oído en varias ocasiones, pero de manera breve y concisa, que es la diabetes. La diabetes es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por tener niveles de glucosa en sangre elevados como consecuencia del páncreas o de la incapacidad del páncreas para producir insulina o bien de producir insulina de calidad o que funcione correctamente en el cuerpo humano. La diabetes es una enfermedad muy importante. Se estimaba hace dos años que más o menos 422 millones de personas sufren diabetes y de esos, pues el 10% son diabéticos tipo 1, que son diabéticos que tienen que inyectarse insulina en la mayoría de las ocasiones o en la mayoría de los casos, mejor dicho. Y la diferencia entre uno y otro la explico brevemente. He dicho que hay dos situaciones, una en la que las células beta del páncreas no producen insulina y hay otra situación en la que se produce una resistencia a la insulina. En el caso de que las células no produzcan insulina, es lo que se conoce como diabetes tipo 1 y es la que aparece en las edades tempranas, ¿no? A partir de la adolescencia, sobre todo, es cuando se empiezan a manifestar y digamos que es la situación más grave que se produce en la diabetes, ¿no? O los diabéticos con mayor gravedad. Y luego está la diabetes que se produce sobre todo a partir de los 50 años, de los 55, como consecuencia de, fundamentalmente del sedentarismo y de la obesidad y se produce una resistencia a la insulina, se va generando resistencia a la insulina de tal forma que la insulina no funciona correctamente, se genera insulina dentro del páncreas, pero esa insulina, las células no la aceptan o no funciona todo lo bien que debería y se producen descompensaciones en los niveles de glucosa en sangre. En los proyectos nosotros nos centramos en diabéticos tipo 1, pero todos los métodos que estudiamos son perfectamente adaptables al subconjunto de diabetes tipo 2 porque digamos que es una situación un poco más fácil de controlar que la diabetes tipo 1. Entonces, el diabético tipo 1, el problema fundamental que tiene es que al no tener insulina, cuando se realizan ingestas de comida, cuando se come, no se pueden procesar y por lo tanto los carbohidratos, los alimentos no se procesan de manera correcta, provocan una subida de glucosa en sangre y esto hace que sea un problema grave. ¿Por qué? Bueno, pues no solamente se produce una elevación de glucosa en sangre, que todos podríamos pensar, pues qué dulce es esto, ¿no? Sino que el problema está que toda esa acumulación de glucosa, pues se produce acumulación en los nervios y se ven afectados en la mayoría de los órganos del cuerpo humano. Entonces, el problema fundamental es que se produce un deterioro muy rápido y se producen enfermedades cardiovasculares, se producen, pues, amputaciones de miembros, se producen problemas visuales, problemas en los riñones, en fin, va afectando a todos los órganos porque se acumula, se cristaliza y es un grave problema. De tal forma que si no se controla el nivel de glucosa en sangre a largo plazo y es muy elevado, se mantienen muy elevados estos niveles de glucosa en sangre, de una manera muy rápida se pueden deteriorar todos estos órganos. Por lo contra, además, si no se realiza un buen control de este glucosa en sangre y se baja de manera desproporcionada, bueno, pues se puede llegar hasta producir la muerte debido a un coma diabético y situaciones realmente peligrosas, ¿no? Entonces, lo que se busca es que el paciente diabético tenga una ayuda para que a la hora de comer sepa la cantidad de insulina que debe inyectarse para mantener unos niveles de glucosa en sangre saludables. Los pacientes o los sujetos que no son diabéticos, yo no me incluyo porque yo no soy diabético pero ya tengo una cierta resistencia a la insulina y en ocasiones tengo alguna hipoglucemia, etcétera, ¿no? No grave, pero sí que podríamos decir que no soy un sujeto sano completamente. Pero un sujeto sano, como podría ser Laura, que tiene muy buen aspecto, normalmente tiene unos niveles de glucosa en sangre que están entre 80 y 110 miligramos por decilitro en todas las situaciones. Cuando se come se puede subir hasta 140, 150, pero habitualmente se mantienen en esos niveles. Se considera que un sujeto diabético cuando en ayunas tiene al menos en tres ocasiones unos niveles por encima de 130 miligramos por decilitro. Entonces, en los pacientes diabéticos nos conformamos con mantener la glucosa entre 70 y 180 miligramos por decilitro de manera continua o en el mayor tiempo posible. Es lo que se considera como normoglicemia en pacientes diabéticos. Sí se deben evitar que se vayan por encima de 180 miligramos por decilitro, por lo que contaba las complicaciones a largo plazo y por debajo de 70, que serían las hipoglucemias, pues fundamentalmente por esa pérdida de conciencia que se puede llegar a producir y problemas, digamos, más graves. Y por lo tanto lo que buscamos es conseguir que la glucosa esté entre esos niveles de 70 y 180, 75 y 175, etc. Pero bueno, más o menos 70 y 180, el mayor tiempo posible. Y la forma de saber si se produce un buen control de glucosa es sabiendo cuánto tiempo pasamos en ese rango y el objetivo es pasar el mayor tiempo posible para el paciente diabético. Entonces, la situación está en que cuando vamos a comer o cuando va a comer un paciente diabético necesitamos saber la cantidad de insulina suficiente para que no nos pasemos en la insulina que nos inyectamos en función de la comida y por lo tanto haya hipoglucemias y no nos quedemos cortos y por lo tanto haya niveles altos de glucosa mantenidos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros llevamos haciendo ya durante los últimos años es el desarrollo de modelos predictivos para saber en función de determinada información que recogemos cuál es el nivel de glucosa en sangre que se va a tener a unos determinados valores de carbohidratos y de insulina. Y a partir de, digamos, una información histórica de estos niveles de glucosa que hemos tenido y de información que nos proporcionan dispositivos inteligentes, pues pulseras de actividad, otro tipo de información que podamos recoger, saber cuál es el nivel de glucosa en sangre que vamos a tener. Y el objetivo final es diseñar un prototipo en hardware de este dispositivo inteligente que pueda procesar en tiempo real toda la información suministrada por estos dispositivos y generar tanto la estimación de la glucosa para tomar acciones y la predicción en caso de producir, de hacer o realizar una ingesta de carbohidratos o una inyección de insulina o ambas que suele ser lo habitual. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración que queráis que os haga. Bueno, pues este es el problema que queremos tratar y nosotros venimos trabajando de una aproximación en dos focos, orientada a una parte un poquito más software y una parte un poquito más hardware, que sería el objetivo del diseño de este dispositivo. Ambas son complementarias porque los modelos que nosotros buscamos luego se pueden implementar en hardware y, como sabéis, nosotros estamos dentro de un departamento que tiene una implicación en la arquitectura y un poco más hardware y por eso tenemos una tradición más de buscar este dispositivo inteligente, aparte que consideramos que es la solución óptima. Pero hay una línea de trabajo de estos modelos previa en la predicción. Entonces, en la parte más importante, esto digamos es el objetivo del proyecto, dividido en las distintas partes, pero básicamente lo que hacemos es obtener una serie de datos con dispositivos inteligentes que ponemos a los pacientes. Este proceso me gustaría recalcar que es bastante complejo porque los pacientes llevan una serie de dispositivos y la toma de datos en sí es un poco, digamos, aburrida para ellos, ¿no? Porque tienen que estar pendientes de bastantes dispositivos y de bastantes cosas en su vida ya como pacientes diabéticos, como para que además nosotros le metamos la carga, digamos, emocional y de trabajo para que hagan esta toma de datos correcta. Entonces, ahí tenemos que realizar un proceso que realmente es bastante complejo y que con esta situación pues se nos ha hecho aún más difícil. Pero aún así, estamos muy contentos para que os hagáis una idea que en el año y medio hemos conseguido obtener datos fiables de pacientes, de 25 pacientes. Entonces, bueno, la cosa no es tan sencilla como pudiera parecer de tener datos. Cuando se trabajan con datos sintéticos, pues sí es más o menos fácil producirlos, pero realmente los métodos probados con datos sintéticos luego no se adaptan también a datos reales porque cada paciente tiene una variabilidad glucémica muy importante. Entonces, ahora mismo donde estamos en este primer objetivo, digamos, más a nivel software, estamos bastante avanzados. Tenemos, pues, estamos ya en el tercer año del proyecto, pero heredamos de otro proyecto que duró otros tres años y por lo tanto son cinco años prácticamente lo que hoy venimos trabajando con estos modelos predictivos. Y lo que tenemos son, estamos trabajando en una implementación de sistemas de estimación y predicción basados en computación evolutiva y aplicando distintos métodos de data augmentation, de selección de patrones, de clustering, etcétera, y métodos basados en sistemas ensamblados de redes neuronales que incluyen información de los dispositivos inteligentes y información obtenida de los dispositivos de medida de glucosa y de insulina. Y a partir de ahí, pues, tenemos una herramienta de predicción de glucosa online que os enseñaré posteriormente que, bueno, pues, afortunadamente en los últimos meses estamos avanzando bastante, ¿vale? ¿Qué dispositivos utilizamos? Pues, bueno, pues, los fundamentales son las bombas de insulina que llevan los pacientes diabéticos. Existe una inyección de insulina de manera continua en el cuerpo, una insulina basal que sustituye a la que genera el páncreas de manera natural y de manera continua para mantener los niveles de glucosa en esos niveles que os he dicho, estables en un sujeto sano. Y cuando se realiza una ingesta de comida, pues, se pone un bolo de insulina que compensa esta ingesta de carbohidratos para que se siga manteniendo, ¿no? Esos niveles saludables. Entonces, la insulina mantiene un registro, perdón, la bomba de insulina mantiene un registro de los niveles de glucosa, perdón, de los niveles de insulina que va inyectando y luego, en ciertas ocasiones, la bomba también lleva acoplado un sensor, que sería esta parte blanca que tenemos aquí, que registra de manera continua el nivel de glucosa en sangre. Nosotros complementamos esas señales de las bombas de insulina que habitualmente no llevan este sensor de glucosa, en ocasiones sí, pero nosotros lo complementamos con unos sensores de glucosa que tienen más o menos el tamaño de una moneda y se ponen en el brazo y con ese sensor que toma un nivel de glucosa de manera automática cada 15 minutos obtenemos señales de glucosa en sangre del paciente durante 15 días. Entonces, durante 15 días llevan acoplado a la bomba de insulina, llevan acoplado este sensor de glucosa y además, pues añadimos sensores inteligentes, en concreto, trabajamos con unas pulseras Fitbit y Ionic, ahora estamos estudiándolas por otras algo más actuales y más baratas, por otra parte, y trabajando también con alguna tecnología de Apple, en los Apple Watch, para obtener datos biométricos de los pacientes. Entonces, esta pulsera registra los pasos, las calorías, el ritmo cardíaco y registros de sueño, de intensidad del sueño, de la fase en la que duerme, etc. Y con toda esa información generamos un dataset conjunto en el que tratamos de buscar modelos fiables. Entonces, en el nuevo proyecto hemos incorporado toda esta información de los dispositivos inteligentes y estamos trabajando con esos modelos y una visión general sería esta que tenemos aquí, de los distintos dispositivos electrónicos, la pulsera de actividad, las bombas de insulina de las distintas marcas, aquellos datos que vienen también de los, que en las propias aplicaciones recogen y se junta todo dentro de una única base de datos y toda esta base de datos la utilizamos para generar modelos que nos ayuden en la predicción de glucosa. Y la metodología básica es la metodología típica de análisis de datos y de generación de modelos predictivos que todos, la mayoría de vosotros conocéis, que tiene las distintas fases del preprocesamiento de los datos, de clustering y obtención de patrones. Y a partir de ahí, pues obtenemos modelos predictivos de diferentes formas y hacemos una selección de modelos o modelos ensamblados dependiendo de las situaciones y un conjunto de predictores que utilizamos para cada una de las situaciones que se identifican en el proceso de consulta del paciente diabético. Tenemos el objetivo de generar predictores que sean fiables en distintas situaciones, de tal forma que cuando el paciente solicita una predicción se identifica en qué situación está y a partir de ahí podemos generar estos patrones. Esto me recuerda que tengo otra reunión en breve, así que voy a apretar. Las aproximaciones que hemos estado utilizando son aproximaciones por regresión simbólica y la mayoría basadas en computación evolutiva, aunque hemos utilizado otro tipo de métodos también clásicos y por otro método de machine learning y actualmente trabajamos también con aproximaciones basadas en redes neuronales. Y el otro objetivo, el objetivo final, es diseñar un prototipo hardware capaz de procesar en tiempo real toda la información suministrada por estos dispositivos inteligentes para generar la estimación y la predicción. Se ha hecho ya una primera implementación de una red neuronal en hardware, en FPGA y en ella está trabajando fundamentalmente Félix Tena, que está haciendo la tesis con nosotros y en el futuro trabajarán también Jorge Coronis, que creo que también me apareció verle en esta presentación, en implementaciones en otro tipo de FPGAs, pero también implementaciones hardware de este programa. Y como os decía, este es el objetivo final, tener un proceso similar al que hemos hecho con software, pero con un proceso paralelo a hardware. Y el objetivo sería efectivamente saber qué niveles de glucosa tendré a partir de estos datos biométricos y cuál es el que voy a tener en el momento de las dos horas posteriores, o en el intervalo de dos horas posteriores a la ingesta de carbohidratos o en el momento en que solicite una presencia. Este es el proyecto, el objetivo es, no ha salido la figura, al pasarla aquí se me ha estropeado, pero bueno, básicamente sería tener un sistema implementado en hardware, en el que a partir de una serie de históricos de predicción y de situaciones de patrones, seleccionemos el predictor más adecuado para producir la predicción más fiable. Ya tenemos una serie de publicaciones del proyecto anterior y hemos preparado unas nuevas que están en revisión ahora mismo y bueno, simplemente la última que hemos hecho o que hemos publicado que ha tenido un poco más de repercusión ha sido la que ya conocéis, que nos dieron el premio del Instituto Roche de Investigación en Medicina Personal de Investigación y que recogía los resultados del proyecto previo a este que hemos hecho. Ha sido un trabajo que ha tardado en salir, pero que finalmente ha sido reconocido. Y en la parte hardware, pues ya también se han hecho varias publicaciones, algunas acabamos de enviar, pero ya se han hecho algunas contribuciones importantes relativas a la implementación de distintas partes hardware y en la comparación de las redes neuronales que van a ir luego implementadas en hardware. Estos son los trabajos últimos que hemos hecho. Y las fuentes de financiación. Bueno, me gustaría presentaros, antes de terminar, pues la página web en la que tenemos reunido todo esto. Es una aplicación que estamos actualizando poco a poco. Y en la que, bueno, reunimos, intentamos meter todos estos sistemas que lo vamos haciendo. Tenemos una parte de adquisición de datos, en la que se pueden subir datos de los pacientes de todos estos dispositivos y que prepara la base de datos para poder utilizarlos luego en los sistemas de predicción. Luego tenemos una primera herramienta de predicción de hipoglucemias que está basada en los datos que vienen del freestyle libre y que genera una serie de patrones. Y, finalmente, tenemos una herramienta en la que vamos subiendo los modelos. Ahora mismo hemos subido ya modelos que tienen modelos básicos de redes neuronales y modelos basados en computación evolutiva y estamos trabajando con la Universidad de Extremadura en modelos que combinan también lógica FAXI para hacer sistemas predictivos. Y, bueno, la idea de esto es básicamente hay una, digamos, una primera parte que es gratuita. Bueno, no gratuita, bueno, no estamos cobrando por ello, obviamente, pero es una parte, digamos, que no necesita loguearse y en ella, pues, se pueden subir datos de un sujeto que tengan un determinado formato. Admite también ficheros de, en la parte ya, digamos, premium, ficheros directamente descargados desde los dispositivos de medida de glucosa y a partir de estos datos que tenemos, los subimos, nos indica una predicción y la calidad de la misma. La calidad de las predicciones se suele medir con este tipo de esquema en el que no solo nos importa lo ajustado de la predicción, sino, digamos, las consecuencias médicas que podría tener. Lo que se deben editar son las predicciones en las zonas C, D y E y, como veis, la mayoría de las predicciones están en estas zonas, muy pocas predicciones en la zona E para este modelo, que es un modelo sencillito y, en la parte premium, pues, se van entrenando los modelos y son modelos más precisos los que tenemos ahí. Y en esto estamos trabajando. Como decía, estamos ya en el último año de proyecto, aunque necesitaremos algo de alargar, pero, bueno, al principio creo que para los dos años que llevamos, pues, más lo anterior, creo que estamos en un buen punto. Y esto es todo lo que os tenía que contar. Y esto es todo lo que os tenía que contar.